¿Quiénes están de carnavales esta noche? Los que están de carnavales Voy a cantar una canción que nunca la he escuchado Pero ojalá que nos guste que dice Arriba el tamán y va arriba Ya, 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 ya Puro perro, perro, papá Hay cantineros y vamos Cantineros y vamos Cantineros y vamos Cantineros y vamos Yo me dijo un tron de wiki El romerio El romerio El romerio El romerio ¿Qué están tomando esta noche? y conmigo me com no 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 va a Guayá, no va a Guayá No va a Guayá Y es para ti, sí, señor Y es para ti, es para ti Es para ti, es para ti ¡Ay, Guayá, Guayá! ¡Guayá, Guayá! ¡Guayá, Guayá! ¡Buenos zapatos, bandejas de zapatos! 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 a las 7 de la mañana ha sido maicenado, que la mamá de uno ni sepa quién es quién, ve mami si yo vivo aquí, hijo, no trato de, no está hombre, no está, bueno, y donde hay espuma, donde hay maicenas, hay whisky aguardiente. Música Hay cantinero sin verdad, cantinero sin ventano, voy a borrachar, voy a borrachar, cantinero, cantinero de atrás, voy a borrachar, voy a borrachar, voy a borrachar, que yo me veo, soy lo que sea, que yo me veo, soy lo que sea, que yo me veo, que yo me veo, que yo me veo, que yo me veo, que yo me veo. Qué están tomando esta noche ustedes? Ella ya estaba garantido el papel. Qué tal vez ese papá? ¿De Belli? Aguardiente Bucana Chirrichi ¿Eso qué es? Olpar Churro Soflán ¿Usted qué hace con esa botella Soflán aquí? Soflán Que vive el perro con perro Que no está vallado Que no está vallado No está vallado No está vallado Y que viva San Marco 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 Gracias, gracias, gracias.